¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nora! Como coanimador del reality, de ganar o servir. Espectacular. Oye, si pueden traer una servilletita para que no esté así toda la transmisión. De que está bueno, está bueno. ¿Está bueno? Está rico. ¿Te gusta el pay de limón o no? Me gusta el pay de limón, sí. ¿Sí? Yo pensaba, Mati, que eras vegano. Era. Hubo un tiempo, ¿cierto? Cinco años. Cinco años. Cinco años, sí. ¡Hoy harto tiempo! Sí. Ahí están buscando servilletita. ¿O no? Cinco años. ¿Y qué pasó? Bueno, las cosas en la vida van cambiando y me di cuenta que no soy parte de ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. Hoy puse las canciones en tu voz, man. El tiempo a mí me puso en otro lado. Hoy me parece que conocí esa frase. Sí. Sí. Es de Fito Páez. Hoy me saqué todo el maquillaje al tiro. No, no importa, pero te ves bonito. Eso, aquí la naricita. Hoy me quedaron dulces los bigotes. ¿Te quedaron dulces? A chuparse los bigotes. Oye, el cuchillo lo vamos a repartir. Sí, todo. Acá vamos a repartir, por supuesto. Me encanta. Mati, querido. Felicidades. Gracias por estar aquí. Estoy todo dulce. Yo estoy casi segura que tú hoy día tenías algo importante. ¿Ah? Hoy día, te apuesto que tenías algo importante. Por supuesto. ¿Qué cosa? Juntarme contigo, Vita. Ay, queridito. Sí. Oye, pero que eres amoroso. A mí me dijeron, querías venir, sí, el día que esté la pita. ¡Ay! Sí, porque después me invitan con Itán Sorrón y me hacen darme besos con Itán Sorrón. ¿Te he dado besos con Itán Sorrón? La otra vez que me invitaron, me hicieron darnos un beso con Itán Sorrón. ¿En serio? No te puedo creer. Sí, para contar una papita. Ya. Para contar una papita le tuve que dar, o sea, si hacían los likes necesarios, los mensajes necesarios. Espérate, ¿y por cuántos likes? ¿Le dices un piquito? ¿Cómo por 800? ¡Por poco más encima! Bueno, espero que ahora sea algo parecido. No, lo digo con los likes. Con los... Ya dijimos, 800 likes y contamos la papita. Ya. Sí, pues ahí. Estamos generosos, Mati. Sí, ¿cuántos? Tú decís que hay que más, más likes. Lo que pasa es que generalmente pedimos mil likes. ¿Mil likes? Sí, mil. Pero ahora dijimos 800 porque el Mati es buena onda y como que nos impregnaste de esa buena vibra. ¿Pero qué le gustaría que contara? O eso, o háganme preguntas y yo le respondo. Es que ahora vamos a partir esto. Ahora nos vamos a ordenar y vamos a empezar a conversar, Mati, porque tengo muchas preguntas para ti. Sí, partimos. Ahora nos ordenamos un poquito. Hola, ¿cómo están? Hola, chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. No, Mati, querido, te quiero preguntar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo quiero partir desde el inicio porque la verdad es que yo no había tenido el honor de poder conversar contigo en el React. Solamente habíamos conversado en las fiestas del canal. ¿Verdad? Y en las fiestas del matinal. En las fiestas del matinal ahí nos encontramos con Nachito Pop. Claro. ¿Cómo olvidarlo? Sí. Por supuesto. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido tener este rol de coanimador en Ganar o Servir? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Poder participar de este reality, ya segundo reality del 13, con un protagonismo ahí importante también dentro de la trama. Ha sido bacán, primero que todo, porque he aprendido mucho de Carla y Sergio. Uno aprende mucho mirando y compartiendo. Además que se ha dado de una manera como óptima, que es como, me siento como un jugador de la selección, porque estamos grabando el reality en Perú. Ya. Entonces como que uno está concentrado, va del hotel a la casona de Ganar o Servir y de la casona al hotel. Y ahí hasta el otro día, a seis de la mañana nos despertamos a correr. ¿Seis de la mañana? Sí, a hacer el pan para todos, para Sergio, Carlita, a hacer pan sin gluten para Carlita. ¡Qué trabajadote! Pero por supuesto. Y bueno, ahí todos los días vamos a trabajar, nos citan a algún horario y como, bueno, esto es como si fuera una teleserie que se va grabando en vivo. Claro. Con las situaciones que van pasando en vivo. A veces, no sé, te citan a una hora, no sé, a las dos de la tarde, Matías, tienes que hacer una actividad. Y de repente, no sé, imagínate, Mateucci se agarra con Pangal justo dos para las dos de la tarde que yo tengo que entrar. Y imagínate, se pelean y entonces yo ahí en vez de entrar a las dos ya estoy entrando a las cuatro de la tarde, por ejemplo. Y hay que darle continuidad a la historia, a la trama. Sí, porque uno va a entrar, pero si ellos están peleando hay que como esperar a que decanten las cosas. Porque, por ejemplo, este es un ejemplo que estoy como inventando, aunque ha pasado también. Pero, por ejemplo, Pangal está peleando con Luis. Entonces, ya se pelean y cuando se separan, después Luis va y le cuenta a la Dani y a su grupo. Entonces, eso también lo tienen que registrar. Y después va Pangal y le cuenta a todos sus pangilovers. ¿Cachai? Y entonces, después de eso... A Pangal uno, dos, tres, cuatro. Claro, a Lostin, a Ray. Y después de eso, como que sus dimes y diretes, después ya han pasado dos horas, tienen que almorzar y ahí recién entro yo. Claro. Y de hecho, Mati, se conversa mucho y se decía mucho en Terra Brava que llegabas tú y quedaba la caja. Sí, es verdad. Todavía sigue pasando eso. O sea, lo pasaban increíble, pero yo creo que también en ese fulgor, en eso como que lo están pasando bien, que se están entreteniendo, que están medio... Chamberlain, ¿cierto? Pasaban cosas. Sí, pues pasan cosas. Bueno, cuando yo entro a la casona, ahora también en Ganar o Servir, ellos saben que va a pasar algo lúdico. Claro. O sea, de que se van a reír un rato y se van a olvidar de las competencias y lo que están, pasa. Pero lo que también saben, y cada vez más, es que cada vez que yo entro, pasa algo, pero ni siquiera a veces que uno... Porque hay cosas que si uno las calcula un poco. Ya. Como por ejemplo, no sé, pues yo igual en mi camarín allá, ahora tengo camarín. Además. Oye, que está ahí grande, tenés camarín. Sí, ahora en Ganar o Servir tengo camarín. Antes no tenía, entonces me acomodaba al lado ahí del burro, el burro y la oveja. Algo en sucia. Te puedo creer. Oye, caché que en mi camarín... ¿Ya? ¿Qué hay en tu camarín? O sea, es que te mueres. Yo creo que además de baño, comida, masaje... Baño para ti nomás. Pero por supuesto, sí. No. Con ducha, además. No. Con agua calentita. No te puedo creer. Sí, que en el 1800 eso es muy bien valorado. No, es que tú eras un señor. Sí, pero además, sobre todo, que yo creo que es el oro que tiene mi camarín, es que tengo dos monitores con todo lo que está pasando en la casona. Con todas las cámaras, con las 86 cámaras que hay, tengo esos dos monitores así en mi Muralla, donde yo, esa es mi teleserie favorita. No, es que me imagino. No sé si tú has visto como Ganar o Servir en Bruto. Sí, por supuesto. Nuestro canal 18 horas. Por supuesto, lo he visto. Y de repente salen papitas súper entretenidas. Claro. Y conversaciones que, claro, no salen en el horario prime, porque ya de verdad que tienen que comprimirlo muchísimo, pero como que te va dando pistas de otras situaciones. Claro, pues entonces imagínate, ustedes pueden ver hasta 18 horas, yo puedo ver las 24 horas de todo lo que pasa. Entonces, justo antes de entrar, yo de repente veo, no sé, pues que alguien, no sé, que Oriana peleó con Facu, un ejemplo. Entonces, yo cuando entro a la actividad, si viene una actividad para que lo pasemos bien, igual le pregunto a la Oriana, así como, ¡ay, que se ven lindos juntos con Facu! ¿Cierto? Que está todo bien, ¿cierto? Y Oriana es así, como que se... Se retuerce. Y me la ayuda, Mati, me dice. Sí, no, oye. Oye, pero Mati, tú que tienes tanta cara de ángel. Sí, es que aprendí a ser así. Ya. Porque en ganar o servir, yo al principio, de hecho, la primera que me tocó, así como Pamela Díaz versus Chama. Claro, eso fue en Tierra Brava. En Tierra Brava, yo no sabía qué hacer, ni dónde meterme, ni... Qué difícil situación. No sabía si separar, o no tenía que hacer eso, o tomar algún partido. Claro. Yo me quería meter a pelear. ¡Ah! Claro, estaban ahí y de repente me quedé helado, me acuerdo, y hasta que un productor me hace así como... ¿Cómo sal de ahí o no? No, como métete, porque ya se van a ir como a las manos, pues, no hay que... Entonces, esa primera situación me impactó. Ajá. Pero ahora ya como... ya ahora me da hasta risa. ¿Ya? Porque, claro, es súper difícil estar al medio de dos personas peleando. Es que yo, además, Mati, encuentro que, bueno, es súper complicado, súper incómodo, y también porque son dos personalidades que son súper imponentes. Por ejemplo, Pamela Díaz, ¿cómo controlas a Pamela Díaz? Claro, pues, como... Pamela Díaz empurecida, porque yo recuerdo esa escena que Chama la empuja, ¿cierto? Y está como con una pelota grande. Claro, de tal cual, sí, po. Entonces, ¿cómo reaccionas ahí? ¿Qué haces? Mira, ahí, gracias a ese preciso momento, aprendí que uno tiene que estar ahí como mediador. Claro. En el caso ya que se salga a las manos, uno se tiene que meter, pero si no, de alguna manera somos gente grande que además ha firmado un contrato donde uno aclara que no se va a ir a las manos, qué sé yo. Entonces, uno tiene que, como dos adultos grandes que están discutiendo, esperar a que sigan discutiendo de alguna manera sin que se empiecen a denostar o agredir verbal o físicamente. Entonces, uno tiene que estar ahí un poco como de referi en todo momento. Uy, qué difícil la situación. Y es como, en realidad, más que pararse como onda, ya, ¿qué pensaría Canal 13 en este caso de cómo tengo que actuar? Es, más que todo, como... Es algo súper de tacto social, nomás. Es como yo creo que uno haría lo mismo si ve a dos personas quizás discutiendo en el metro. Quizás si una pareja está discutiendo en el metro y se están, qué sé yo, discutiendo con palabras, uno mira, pero si uno ve que el hombre hace algún gesto de agresivo, la gente se mete, ¿o no? Por supuesto. Bueno, acá pasa un poco eso, pero claro, al principio yo me ponía muy nervioso cuando peleaban y ahora yo ya me reía la última vez porque es como, ya, son como niños, ¿cachai? Es como, me siento como... Totalmente. Y ellas también se dan cuenta, o sea, después cuando salen dicen así como, oye, uno se enoja ahí por nada. Que te roben un chocolate así, que para uno puede ser, ya, da lo mismo, voy a la esquina, voy al kiosco de la tía Rosa, acá donde la Rocia, comen un chocolate y listo, se soluciona un problema. Allá no, porque te roben un pedacito de chocolate en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto. La tercera. Lo que pasa es que conversábamos también que nos imaginamos que las emociones, las sensaciones, los sentimientos se exacerban muchísimo con el encierro. Sobre todo considerando que son las únicas personas que ven, bueno, además de la gente de producción, pero sus compañeros son las principales personas con las que se relacionan. Entonces, es complejo. Si te cae mal alguien, bueno, estáis jodido, tenís que verlo todos los días, nomás 24-7. Claro, y es como quizás un poco cuando uno está en el colegio y te va de paseo de curso. Claro. Porque cuando te vas de paseo de curso, por lo general te va un fin de semana, una semana. Acá es como eso mismo, sin poder salir de la casa o de la cabaña donde te quedas, pero no por una semana, porque en una semana, igual, se lleva bien en una semana. Claro. Uno puede hacer todo lo posible para aguantar los olores de otra persona. Y uno dice, ya, filo, da lo mismo, si total en una semana más, ya, chao, no los voy a ver, hay que aprovechar. Pero estar meses encerrados. Claro, en la semana dos ya no es tan fácil. Sobre todo, por ejemplo, a personajes nuevos que no han estado en reality, lo ven desde afuera y dicen, ah, yo voy a ser así y no sé, bla, bla, bla. Y después están en la semana dos y lo único que quieren es dormir porque están como deprimidos y todo les molesta, la luz, los sonidos. Después te empiezas a fijar que a ellos les empieza a molestar hasta que, no sé, por ejemplo, tú te pones a comer el pay de limón acá y estás así. Y después tú te empiezas a fijar que a otro ya está así como, ya te empiezas a odiar. O hay algunos que roncan en la noche, les molesta. Uy, qué incómodo. Por ejemplo, puedo dar fe de esto. Luis Mateucci y Pangal se despiertan muy temprano en la mañana a entrenar. Son los únicos dos que se despiertan temprano. ¿Pero cómo a qué hora más o menos? Siete de la mañana yo creo. ¿Por qué hora están las cámaras? Las cámaras siempre están. Lo que pasa es que hay cámaras robóticas en toda la casona que son alrededor de 46 cámaras robóticas y que además tienen night shot, unos super lentes que uno puede hacer zoom y además zoom electrónico. Espectacular. Espectacular, o sea, en las noches no hay camarógrafos como tal, así como de, sino que hay dos o tres personas que cada persona maneja como 20 cámaras cada uno y que básicamente son cámaras robóticas, así como la unidad de control de tránsito. ¡Oh, qué tremendo! Qué apasionante poder ser parte de eso y poder ser testigo de todo lo que hace el equipo de producción. Claro. Lo encuentro pero muy entretenido. Y es heavy porque, claro, se empiezan un poco, ellos no tienen hora. Ya. Entonces ellos empiezan un poco a cachar así como, como mirando el cielo y más o menos interpretando que si el sol se va una hora y Chile una hora más, deben ser como las tantos. Y tú lo escuchas así como que, y a mí me preguntan a veces la hora o la fecha y yo no les puedo decir. Ah, tú no les puedes decir nada, ni siquiera eso. O sea, de repente ellos como que, no sé, pues, se enteran o cachan así como, oye, parece que en estas fechas jugaba la selección porque hay copa y todo. ¿Cuándo hay partido? ¿Cuándo hay partido? No te puedo creer. Y preguntando los resultados. No existen los partidos, les decimos nosotros. No existe nada acá. Claro, yo, muchas veces tratan de sacarte como una por otra como a ver si te pillo volando bajo, ¿cachai? Y hay caído, ¿no? No, casi, pero casi, de repente es como, ¡ay, qué temprano! Deben ser como las 12. Y yo, sí, no. La verdad que no. No, 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 no. No son, no hay hora, no hay hora. Claro, no hay hora. O sea, pero nada, en las noches hay cámaras robóticas, hay gente y directores también switchando. Claro. ¿Cachai? Hay menos flujo de gente y durante el día ya eso de las 7 de la mañana ya empiezan, además de esas mismas cámaras, se agregan unas 10 cámaras más que son portátiles entre plumas y cosas así que están ahí. Sí, claro, entonces ya para algunas situaciones uno puede ver de repente que hay gente con cámara en mano, pero esos camarógrafos así todos, si bien los participantes lo pueden ver, porque una persona trata de una cámara, obvio, los camarógrafos tienen estrictamente prohibido hablar o dirigirle algún tipo de palabra a los participantes. No, es que para mí sería imposible, es que yo saludo a toda la gente. Sí, pues imagínate. Soy saludona, entonces, hola, hola tío, hola tía, ¿cómo estás? Claro, allá pasa que, por ejemplo, no sé, Botota se levanta siempre en las mañanas y le habla una cámara. Claro. Por lo general está el mismo camarógrafo en esa cámara. Ya. Entonces a lo más le das así como, y es el único máximo saludo, aunque Botota va y los saluda a todos y qué sé yo, pero ninguna persona ni de producción, ni sonidista, porque ellos tienen micrófonos. Claro. Los micrófonos usan batería. Por supuesto. Las baterías agotan por lo menos una o dos veces al día, donde por lo general en los cambios de actividades, por ejemplo, yo entro en los sitios, vamos todos al segundo piso. Ya. Y mientras van subiendo al segundo piso, está el sonidista y le das así, cambio de pila, pum, cambio de pila, pum. Oye, esas cosas no las sabíamos. Claro. Me gusta que esté mate aquí. Sí, ay, gracias. Mate, me gusta, sí. Ya, dale, sigue nomás. Entonces, nada, pues les ponen las pilas y todo y los participantes tampoco pueden hablar con ellos. Y todos los que trabajan allá, nadie puede hablar con los participantes porque si no les cuesta el trabajo. De hecho, hay personas que por... Que se han equivocado. Por equivocaciones con los participantes, de alguna manera decir de más o dirigirles las palabras o... Se han tenido que ir. Se han tenido que ir porque no puede fallar, o sea, que se le cuente a algún participante o darle algún atisbo de lo que esté pasando afuera o... No, menos, menos. Oye. Es perjudicial para el programa, entonces... Por supuesto. ¿Y hay algún participante como más curioso que haya intentado hablar con algún camarógrafo, con alguien de producción? Oye, yo creo que sí. O contigo también que te pregunte, Mati, cuéntame la firma. ¿Estoy saliendo en las noticias? ¿Me están queriendo? ¿Me están odiando? Yo creo que todos en algún momento empiezan a pasar por esa ansiedad de como lo estaré haciendo bien. Cuando ayer dije esto y me enojé, ¿la gente habrá entendido que me enojé por esto o me veo como una persona pesada? Y empiezan ahí ellos a comerse la cabeza como de ansiedad, así como, oye, quizás hice esto y mire feo a esta persona y quizás afuera están pensando que como la mire fea... Y se pasan el rollo, pues... ¿Y te han preguntado? Sí, pues me preguntan de repente, así como... Oh, ¿y tú qué dices? Como, no, dale nomás, sigue tal como está, ¿no? Eh, no, yo trato de... no sé, a ver, pregúntame a ver qué se me ocurre. No sé, por ejemplo, yo te preguntaría, oye, en la pelea con no sé quién, ¿cómo me vi? Me vi muy pesada. ¿Cómo se vio? Como que la gente estuvo conmigo o estuvo con la otra persona, con quién estuvo de acuerdo. Ah, y yo les digo, ¿pero tuviste la pelea o no? ¿Y te gustaría ver la pelea? Sí. Mira, ya, cuando tú salgas en el Instagram de Ganar o Servir, ya está la pelea arriba. Así que cuando salgas y me dicen, ya, pero yo no quiero ver la voz. Ah, pero buena respuesta. Sí, o de repente, varias veces me han dicho como... Porque cuando, ahora que ustedes están viendo el reality, hay varias actividades que, por ejemplo, nosotros hacemos como... Como la que había que emular los mejores virales de Chile. Sí, muy buenas. Ya, pues, el que lo hacía no lo podía ver, pues. Claro. Porque lo estábamos haciendo en vivo. Ah. Entonces, después yo iba el otro día a la casa, por ejemplo, y me decían, ya, pues, Mati, ¿y cuándo vamos a ver los virales? Ya. Y yo le decía, cuando estoy en tu casa viendo Instagram. Y me dicen, pucha, pero los queremos ver ahora. Pucha, qué pena. Y ahí... Oye, Mati, querido, la gente está escribiendo muchísimo en nuestras redes sociales. A ver, esto. Vamos a leerte algunos mensajitos que nos han escrito. A ver, Selena Camila, me gusta esto. Dice, Mati, ¿qué pasó por tu mente cuando llegaste a la casona e ibas a dar una actividad? La actividad dice, ¿dónde tenían que imitar a Amanda? Pero empezó Gala y Oriana a discutir. ¡Oh! ¿Qué pensaste? ¿Hoy tendremos algún cuchillito para partir para que no se vea de utilidad? Yo estoy que lo muerdo así como lo mordí al principio. Ay, muchas gracias. Nos van a servir aquí un pedacito. Ya. ¿Cómo te sentiste? ¿Quién preguntó eso? Selena Camila. Es que, cachai, que... Selena, ¿cómo estás, Selena Camila? Mucho gusto, qué bueno que estés acá con nosotros, nuestra linda. De esa pelea específicamente, un montón de amigos y gente y seguidores míos en Instagram sacaban pantallazo de mi cara y me lo enviaban. Y me decían, bueno. Y claro, yo me empiezo, empiezo, miré esa situación. Y claro, pues yo voy y empiezo así como, ya chicos, vamos a empezar una actividad. Claro. Y de repente, me acuerdo que empiezo a pelear Oriana con Gala. Oye, fue fuerte la pelea. Oriana con Gala, o sea, para que antes de reality ya venían peleadas. Sí, pues. Venían rivalidad. Sí. Primera vez que se topan en el reality, pelearon en el desierto. No sé si te acuerdas. Con el cagüín de Fran Mayra. Tal cual. Y de repente, eran amigas. Amigas, entre comillas. Ya. Y después ya no eran tan amigas. Claro, porque después era como, no, que Gala está mirando. Claro, que él está coqueteando. Que no sé qué. Finalmente no eran amigas. Y cuando no eran amigas, Gala tiene algo que, por ejemplo, si le parece una cosa. Ya. Lo dice a la cara y además defiende su posición. Claro. Por otro lado, Oriana no la saca de su posición. Totalmente, sí. Por nada del mundo. Y menos si es como ante una archienemiga como Gala. Como Gala. Y entonces yo me acuerdo que estoy ahí como ya, chiquillos, y empiezan a pelear. Ya. Y empiezan a pelear. Y empiezan a pelear. Y empiezan a pelear. Oh, Dios, Dios. Y todo, y todo a la, porque me parece que lo cortaron bastante igual. Ya. Y estábamos todos así como, los chicos estaban bastante cansados, ya están estresados y todo. Entonces, como seguir escuchando peleas, de repente es como, oye, acortenla un rato, no sé qué. Pero en esos momentos son los que yo tengo que esperar a que se digan algo. Claro. Sin que se denosten. Por supuesto. Tratar que no, pero que se digan algo. Porque si nosotros nos ponemos a pelear y empezamos como, oye, pero lo que, y yo me meto entre medio, oiga, pero chicas, vamos a hacer una actividad. No, no tiene ni una gracia. Es fome para todos. Fome, fome, fome. Hasta para mí, que yo también quiero saber el chisme. Obvio, por supuesto. Obvio, por supuesto. Sí tenemos que ser honestos. Claro. Si a ustedes les gusta el chisme. A nosotros también. Porque si yo no estaría ahí, estaría en mi casa viéndolo igual. Claro. ¿Cachai? Entonces yo cuando estoy ahí es como que yo me siento en mi casa, es como, a mí me gustaría saber un poco más de esta pelea. Así que a ver. Tú empatizas totalmente con los televidentes. Pero por supuesto. Ya. Y entonces me quedo escuchando ahí igual que un televidente más. Pero me empieza a dar risa igual porque yo tengo que tomar como una postura seria. Y a veces están peleando por cosas así que, para uno, que uno viene de afuera y que uno puede agarrar su celular, escuchar música, hablar con la persona que quiera hablar por teléfono y qué sé yo. Para uno a veces es tontera, pero estar adentro, pelear, no sé, la otra vez pelear por un alizador de pelo. No. Imagínate eso para una mujer o para un hombre que ocupa de alizador de pelo. Claro. Lo que debe ser, onda, tener uno y para todos y para la actividad o las fiestas, todas se quieren ver lindas, por ejemplo. Por supuesto. Entonces imagínate a alguien le esconden uno de esos elementos tan preciados. Da rabia, da rabia, por supuesto. Un secador de pelo. O no sé, de repente. El otro día también Oriana se molestó mucho por un adaptador, que le rompieron un adaptador y empezó a gritarle a todo el mundo y partió una pelea con Camila. Entonces es complejo igual porque por cosas súper chicas que uno diría, bueno, en la vida, no sé, en el cotidiano, uno no se molestaría tanto por algo tan pequeño. Pero ahí, por supuesto que sí, porque además yo creo que todo eso vale oro. Cada una de esas cosas chiquititas. Hay cosas que te das cuenta que valen oro para ellos, como eso que dices tú, este cargador quizás que funcionaba para, qué sé yo. Yo me doy cuenta de repente cuando hay un premio así como, ya sabes qué, te vas a poder vestir del 2024. Se ponen hasta a llorar. Sí. Te lo juro, Oriana. No sé si estoy haciendo spoiler o no. No, pero sí. Sí. Sí, ¿espoiler o no? No, no, no. Cuando Fallon le cede su premio, ¿te acuerdas? Imagínate. O sea, yo me acuerdo haber estado ahí y en algún momento haber visto Oriana y Oriana así, Mati, ni te imaginas, es histórico, tío. Me decía así como, mira, estoy vestida con mi ropa, mi olor, mi perfume. Ay, qué felicidad para ella, claro que sí. Entonces, es como, ahí uno se va dando cuenta que de verdad esos pequeños detalles, en un encierro, hacen, pero te pueden hacer cambiar tu estado de ánimo del cielo. Totalmente. O sea, de la tierra al cielo, ¿cachai? Exacto. Oye, Mati, voy a seguir leyéndote los comentarios porque la gente tan tierna, de verdad, que se pasaron. Mira, Miriam Ainsua dice, hola, hola, Pia Belli y Mati, saludos desde Los Ángeles, California, ¿viste? A ver, ¿qué más escriben? Aguante, Mati, Tim Matiucci, dice Javiera Romero. Matiucci. Matichi, dice. Matuchi. Ah, Matichi. No dice Matiucci. Matuchi, me cae bien, Matuchi. ¿Te cae bien? Me cae bien, Matuchi. Mira, Verónica Ramírez dice, hola, guapo, Mati, Reggio, Apolino, te pone, ¿viste? Amigo, no estoy matando. Javiera Romero, me encanta Mati. Mati trata a todos los participantes bien, por eso me gusta, no tiene favoritos. ¡Uh! Sí, es verdad. Te quiero preguntar igual. Sí, ¿qué me quieres preguntar? Es que te quiero preguntar por la convivencia, porque, por supuesto, uno tiene más afinidad con ciertas personas. Y quiero que te mojes el potito. ¿Sí? Sí, po. ¿Sí? ¿Con qué? Ah, sí. Es que, mira. Sí, ¿por quién te cae mejor? Cuéntame. Ya, es que, primero que todo, uno hace, tiene que hacer una labor ahí como de mediador y uno no puede tomar partido por nadie. Ajá, totalmente. Porque uno, si llegase a tomar partido por alguien, ellos se dan cuenta al tiro. Y ellos son los primeros que alegan. Imagínate en Tierra Brava con Miguelito. Miguelito así, alegaba por todo. ¡Oh, muy verdad, Miguelito! Por ejemplo, si estábamos en una competencia los dos y estaban así los vasos, Miguelito era capaz de medir cuarta a cuarta. Imagínate, desde aquí hasta acá, una cuarta a Miguelito, así varias, muchas cuartas. De medir acá y decir, acá hay 10 cuartas y acá hay 11. Ella tiene una más. ¡Oh! Y así, y alegaba con todo. Ay, espérate. ¿Y de repente te decía que tú tenías preferencia por otras personas? Claro, porque era como, no, hiciste, sobre todo en los juegos. Ya, era picuta, Miguelito. Sí, pero es que a lo que voy yo es que uno se da cuenta quizás porque Miguelito alegaba harto los juegos. Pero es que son todos iguales. Ajá. Todos van y alegan. A diferencia, sí, por ejemplo, de Tierra Brava ahora, Ganar o Servir, siento que los participantes de Ganar o Servir son muchos más, como, más juguetones. Ya. O sea, cuando me ven a mí, van y se sientan todos y quieren jugar y lo quieren hacer. Claro. ¿Cachai? Me recuerdo que en Tierra Brava quizás me costaba un poco más. ¿Ya? ¿Por qué te costaba un poco más? Porque a veces yo los citaba y era como, ¡ay, otra actividad más! ¡Oh! Pero si está más costado. ¿Y quién eran los más alegones? Los más alegones en Tierra Brava, el Jonathan, por ejemplo. ¿En serio? Sí, Jonathan alegaba harto. ¿Verdad? Sí, pues así como venía una actividad y decía, ¡oh! No te puedo creer. Y uno así como, ¡ya, chiquillo, vamos! Sí, lo vamos a hacer bien, lo vamos a entretener. Lo vamos a pasar increíble. Lo vamos a pasar bien. Tengo un súper premio y ya esa me sirvió hasta como la quinta actividad porque ya después les traigo un súper premio. ¡Sale! Siempre nos regalas el chocolate. Oye, pero la gift card también. Aunque, claro, pero por eso te digo, ya después como uno va utilizando ciertos elementos como para motivarlos. Y ahora en Ganar o Servir siempre ellos, cuando venía yo, decía, oye, estamos cansados con no sé qué, por lo menos vamos a hacer algo entretenido. Entonces todos se sumaban. ¡Ay, qué bueno! Menos mal. ¿Y quién es el más participativo o la más participativa? Mira, quien no falla nunca y siempre hace que las actividades sean súper agradables, la botota. La botota es buena onda. Por ejemplo, otra de las personas que aunque tú no lo creas, participa en cada una de las actividades y aunque esté enojado, picado, como esté, Mateuchi. Mateuchi, mira. Ninguna. Y el otro que también puedo decir que da lo mismo si está enojado, si quiere pelear, si tiene sueño, si está lesionado o con dolor de guata, uno que hace igual, aunque no le salga tan bien. Ya. Pangal. ¡Oh! Pangal hace todas las actividades. No puedo creer. Sí, y es chistoso porque yo igual conozco a Pangal. Ya. Hemos, a través de algunas páginas de Instagram, hemos topado varios viajes juntos. ¡Ay, qué buena! Hemos ido a la de Pascua, a Brasil. Hemos hecho la W de las Torres del Paine, juntos hemos compartido bastante. Y yo conozco a Pangal y Pangal no baila, no baila, no hace, no le gusta esa como ir a bailar a una disco y le carga. O sea, escuchar a un reggaetón, Pangal jamás nunca lo va a ir bailando. Ya. Y ahora es impresionante porque ahora en las fiestas ponieron un reggaetón bailando. Sí, sí lo vimos. Y yo así, ¿quién te vio? ¿Quién te vio? Mira, chiquete. Sí, lo vimos en la tarima. Era el tío, era como el tío así prendido. Sí. Y todos así como Pangal, Pangal. Y además en los shows de talentos empezó como, se la empezó a creer. Porque al principio yo llegaba a los shows de talentos, ya hay que bailar, pocha, a mí no me gusta bailar. Y después en las noches los shows de talentos los daba todo. Y se daba cuenta, yo creo que él mismo, que le resultaba. Sí, po. Salía bien y además lo evaluábamos bien. Entonces, como que empezó a agarrar una confianza y ya después ves que había un poco de música. Ya. Porque hay que decir que ellos no escuchan música ya. No, claro. A menos que sea una actividad. Entonces, por ejemplo, si te tocaba bailar una canción, tú después lo encontrabas y con el parlantito que tenían que hacer la canción, escuchando todo el rato la misma canción para escuchar música así. ¡Ay, no te puedo creer! Y tú decís, pobrecitos, son unos hamsters. ¡Qué lindo! Están ahí, ¿no? Escuchando la canción y una y otra vez y tú decís, ¿qué le pasa a estos locos? ¡Qué bueno! Ya, y después lo daba todo bailando. Y después Pangal ya bailando. Se creía Chayán. Se creía Chayán. No te puedo. Y ahí se vienen varios shows de talentos que no solamente tienen que ver con el baile donde Pangal destaca. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Meli baila muy bien. Meli, Meli Noto. Meli, Meli Noto, baila increíble. Sí, pues. Oye, ¿y cuál ha sido el momento más memorable para ti de ganar o servir? Hasta lo que se ha emitido. Más memorable de ganar o servir hasta lo que se ha emitido. ¿Hasta dónde vamos? Ah, recuerda que hoy día es el show de imitaciones. ¿El show de imitaciones? Sí, se imitan a ellos mismos. Ah, verdad, hoy día yo entro y hay unas personas que no se quieren imitar hoy día. ¡Uh! ¡No digan nada, no digan nada! ¡Puedo decirlo, no! ¡Puedo decirlo, no! Los mil likes, no, 800 likes. Sí. Por mil likes podemos hacer otras cosas. Hoy día es la actividad porque, bueno, básicamente la actividad que tienen que hacer es imitar a sus compañeros. Claro. ¿Cachai? Entonces como que, ya Matías, te tengo que imitar a la pita. Yo te tengo que imitar a ti. Ah, ya, ¿y cómo me imitáis? Ay, no sé, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Acá estamos en el Rilú. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Así. Me encanta. No, mira, si es Kramer. No te pasaste. Increíble. Algo así, yo sé que estamos ahí freestyleando. Ah, entonces, cuando yo estoy repartiendo los papeles, hay una persona que me dice, no, yo no quiero imitar a esta persona. ¡Oh! ¿Y sabes por qué dice que no la quiere imitar? ¿Por qué? ¿Y digo, lo digo o no lo digo? No, pero espérate, ¿cuántos likes tenemos? Déjame ver. Veamos. 268, no puede ser. Hay más de 3.500 personas conectadas. ¿Cómo vamos a tener esos likes? Póngale like de inmediato, de inmediato. Mira, Selena dice, uy, dijo una papita, te amo, Mati. Erika, Erika escribe, hoy entra a dejarla embarrada el Mati nuevamente, ¿viste? Nuevamente. Scarlett dice, ¡te like! Yo así ahora me acuerdo como cosas que me impresionaron en alguna actividad. Tu momento memorable. No, me acuerdo que, porque tú, cuando entró Fabio, cuando entró Fabio, hubo la fiesta del fuego. Y Mariela llega y le toca hacer una penitencia y que tiene que darle un beso como de un minuto. Contó y va y elija Fabio, ni tonta ni perezosa. Escoge, bueno, era lo que todos querían, así como ella. Obvio. Tomar los labios de Fabio. Sí. Y yo me acuerdo que estaba ahí y nos agarrábamos la cabeza, no lo podíamos creer porque se dieron, el beso fue real. O sea, Mariela, beso de teleserie, ¿no? No, beso de teleserie. No, fue con todo, con lengua y todo. Con tu lengua y todo. No solo así. ¡Oh! Tú quedaste, pero peinado para atrás. ¿Qué peinado para atrás? Peinado para atrás. Mati, yo tengo ese momento. ¿En serio? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿De verdad? ¿Está? ¿Está? ¿Lo tienen ahí o no? Tenemos un momento aquí. Tenemos un compendio. ¿En serio? Y dentro, claro, y dentro de ese compendio tenemos ese momento donde tú apareces por ahí con tu chasca. Yo siempre, cuando se están dando los besos, aparezco por detrás. Es muy chistoso. Digo, ¡oh! Con tu chasca bailarina. Pa, 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 pa. Ya, recordémoslo. Sí, pues los mejores momentos de Mati en ganar o servir. Y creo que tierra brava también, ¿o no? Hay de todo. Hay de todo. Veamos. Ahí vamos. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí. En tres, dos, uno, fiesta del pueblo. Atención, atención. ¡Viene que ir a lo mejor! Un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de Sharon. Hayan merecido tener una familia. Buenas tardes, ganaron servicio. Buenas tardes. Bueno. Fue la envidia. Esta es la que te decía yo. Mi primera pelea de un reality. En vivo. No, no, no. ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? Mira cómo me pegó en la clara. Se proyecta la vida de... Mira, Botota, celebrandote. ¿Esta fiesta fue ayer? Sí, dándolo todo. Eso lo aprendí de Sergio Lavo. Sí. Bien, porque hay gente que no puede venir a carros y tal y que lo vea por la tele bien. ¡Muchas gracias! Con la que sales. Buenas tardes. ¿Cómo está ganando servir? ¡Ay! Un aplauso para Mati. ¡Grande Mati! ¡Qué bueno! Grande, grande Mati. Oye, tantos momentos entretenidos. Sí, por supuesto, para ti, obvio, obvio que sí. Mati, momentos difíciles, momentos entretenidos, momentos lúdicos, por supuesto. Eres el rey ahí de la diversión, pero también has sido protagonista de momentos difíciles en ambos encierros. Sí, igual yo creo que siempre le trato de dar una vuelta que me acomode más a mí a no tomármelo a personal y a tratar de disfrutar y de darle la vuelta también a ellos. Es que ahora me acordé exactamente lo que pasó con esta actividad de Amanda. Ya. Ellas se ponen a pelear, pero había pasado previamente que yo los junté a todos. Ya, sentémonos acá. Ya. Para yo explicarles la actividad. Claro. Porque yo ahí entro y de repente me encuentro, no sé vos, al rey que está entrenando, por ejemplo. Sí. Torito, ¿cómo estás? Vamos a la escalera para que nos juntemos con sus compañeros. Y los voy así como... Reuniendo, de a poquito. Como si fuera Hach y voy juntando los pokémones. Sí, voy así. Ven, rey, ven a mí. Listo. Y los colecciono a todos y las pokémolas las tiro todas ahí en la... En la escalera. En la escalera. Entonces, por ejemplo, Facu es una persona muy chistosa. Muy chistosa. Siempre y muy hiperquinético. Entonces tú entras y estás todo el rato... Dándote besos, así como... Pero es muy simpático. Entonces, él también hacían, y varios más junto a él, que son como los que descomprimen el grupo. Ya. Entonces ahí si se fijan, está Oriana peleando con Gala. Sí. Y Facu se pare y como que le empieza a dar besos a Oriana, así como ya, córtala. Pero yo antes de eso había estado jugando, como ya estaban un poco peleando hace rato. Ya. Y así como, buenas tardes, amigo. Y todo así, buenas tardes. Y a mí siempre empiezo a inventar cosas así como que si ellos se enojan, yo inventé esto así como, es un juego, es un juego. No sé si lo han visto que empiezan así de repente. No ha aparecido. Vamos a empezar, si nos enojamos, es un juego. Sí, claro, cuando de repente ellos se enojaban y así como, no, yo no pienso hacer esto porque... Y todos empezamos. Es un juego. Eso. Y al final, ¿cómo te enojáis con eso? Porque como ya, lo hago igual. Bueno, y empezamos de esa misma manera y yo estaba todo el rato, buenas tardes, hoy día venimos a hacer algo muy entretenido para que no peleen, ¿cómo están? Y yo diciendo eso una y otra vez y de repente hasta que ya se pueden a pelear de verdad. Entonces mientras estaban peleando me decían, ya Matías, corta esto porque ya siguen como peleando sobre lo mismo. Entonces por eso yo entre medio salgo y digo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Porque ya lo había dicho buenas tardes como diez veces. Ah, por eso. Por eso. Oye, espérame, me dijiste quién era la persona más compleja para hacer las actividades, como más reticente, que era Jonathan Mujica en Tierra Brava. ¿Y en Ganar o Servir? ¿Y en Ganar o Servir? ¿Quién? Es que en Ganar o Servir todos querían hacer las actividades. ¿Verdad? Todos. Pero quizás quién era... Un poquito más difícil. Quizás un poco más mañosa en hacer las actividades, pero siempre las terminaba haciendo de manera espectacular y resaltaba a Sabelo. Ah. Sabelo, bueno, además hay que decir que Sabelo todos los días se levantaba a las seis de la mañana para hacerse completa de Sabelo. Ya. O sea, ella creo que se levantaba un poquito antes que Pangal. Entonces Pangal entrenaba, Sabelo se estaba haciendo y Sabelo ya a las siete y media de la mañana era Sabelo. Sabelo, claro. Ya estaba transformada en Sabelo y todo el día, ¿cachai? Así. Entonces mis actividades siempre eran de la tarde para adelante. Claro. Entonces yo creo que ella tenía más sueños, Sabelo, y qué sé yo. Claro, ya no estaba tan estupenda como en la mañana. Y además yo creo que eso era como que a veces ella sabe que le podían sacar partido con otros personajes que la acomodaban más y de repente le daban personajes que a ella no le gustaban tanto. Entonces siempre terminaba como alegando o de repente ayer salió en la fiesta porque dentro de los juegos de la fiesta habían que desterrar a tres compañeros que uno era Austin, Pangal. Austin, Pangal y Sabelo. Sabelo. Pero el juego era que ellos como confesándose y luego haciendo esa penitencia que en realidad era como un juego, podían volver a la fiesta. Era como para darle una vuelta más. Claro. Pero Sabelo se lo tomó a pecho como casi que lo habían desterrado a la fiesta y nadie quería estar con él. Oh. Entonces pues yo me acuerdo que va a buscarlo así como en otras palabras así como ya pues Sabelo corta tu leseo, vamos a bailar. Vamos a pasarlo bien. Y Sabelo sabía, ya estaba como Pablo ya Sabelo, no váyanse, no me interesa ninguno de ustedes. Se indignó Sabelo. Se lo tomaba así. Se indignó, se lo tomó bastante personal. Sí, pero por eso uno va entendiendo y a veces, claro, por estar en un encierro, a veces uno se puede ahogar en un vaso de agua. Totalmente. Porque todo se exacerba mucho. Oye Mati, pero me pasa que siempre te veo tan alegre, tan divertido, tan lúdico, tan amable, pero de repente como que no te sacaban de tus casillas. ¿En ningún momento perdiste la paciencia? Sí, varias veces. Y le dijiste ya, sabe que más, chao, ¿no? Varias veces. Sí, pero alguna situación en particular. Por ejemplo, los juegos de ITES. Ya. Los juegos de todos para todos de ITES. Sí. Incluso los de Tierra Brava, yo creo que hicimos como 15 juegos de ITES. Muchos, sí. Ahora también hicimos como 12, 13 juegos de todos para todos de ITES. Ese es muy complicado, porque estoy yo contra ellos. Claro, po. Soy yo solo contra ellos y yo soy como el árbitro también de los juegos. Totalmente. Entonces, cualquier cosa que pasa, ellos la agarran conmigo. Ya. Y de verdad es como si fueran las alianzas del colegio, pero con los de cuarto medio, ¿cachai? Que tú ahí luchas en la vida porque es tu último año. Claro. Y ahí es difícil, por ejemplo, contener a Luis Matiguchi porque es picado. Es picado. Es picota. Pero se ha picado contigo también por alguna decisión que tú hayas tomado. Sí, po. Me ha salido persiguiendo. ¡No! Me ha salido persiguiendo. No te creo, pero cuéntame. Sí, y yo me río nomás, pero tengo que arrancar igual, po. Tengo que arrancar igual porque él se pica y es brusco. No. Pero a mí me da risa porque él está picado de verdad como con ganas de matarme. Y yo me arranco porque digo, no, esto es como, no puede estar picado por esto. Y por sobre todo, él se empieza a picar desde antes porque le cargan las trivias. La pregunta. ¡Ay, sí! Y yo además cuando él sale, yo digo, Luis, te enviaron esta pregunta desde Iquique, de la escuela L21, del tercero básico A. Roberto, te envía esta pregunta. Entonces ahí ya está así ultra picado. Y por lo general le tiro preguntas muy fácil y se equivoca, ¿cachai? Uy, entonces me has picado todavía. Claro, y bueno, pero todo ahí se picado. Pero ahí tú has perdido la paciencia. Sí. Pero ¿cómo es Mati sin paciencia? ¿Cómo es Mati cuando se enoja? ¿Es como que deja de hablar? O igual tira ahí una chuchada. No, yo en algunos momentos, yo creo que esto no ha salido. O quizás sí en esto de larga duración. Porque entre medio de esos juegos, a veces, no sé, con la botota, por ejemplo. La botota se me ha picado y después empieza así como, empieza como a alegar mamipo. Pero se pica conmigo, ¿cachai? Entonces, pues como, ya botota, no. De arriba me dicen, porque igual, por ejemplo, la parte de las trivias, los micrófonos, cada uno tiene micrófono. Claro. Entonces si soplan, nosotros escuchamos si está soplando. Por supuesto, obvio. Y ellos me porfían que no, por ejemplo. Y nosotros los tenemos grabados a cada uno en primer plano, los micrófonos, entonces no tienen cómo mentir, ¿no? Entonces de repente la botota, por ejemplo, ahí se enoja. Y yo después le digo, ya botota, vamos a hacer esta actividad. No, no quiero. No. Pero botota, si... No, pues si tú le das los puntos al otro equipo, entonces que jueguen nomás con el otro equipo. Yo no voy a jugar. Y yo, pero ya, pues botota, si estamos todos jugando. Esto es como, es un juego. Es un juego, pues no te lo tomes personal. No, porque tú no querís que nosotros ganemos. Se lo tomo en una actividad personal. Y de repente, bueno, eso está pasando a Don Botota, por ejemplo. Claro. Pero a la vez me están alegando todos los del otro equipo y todo. Entonces ahí uno se empieza como a... A ofuscar un poco. Claro, y a desesperar porque empecé a perder como el control de la situación. Entonces... ¿Y ahí qué hace, Mati? Yo me he visto en esta silla cuando están todas alegando y peleándose. Y no, nosotros todos como equipo decidimos que no vamos a hacer nada, no vamos a jugar. Entonces yo ahí les he dicho a todos así como... Ya, esto me da lo mismo que salga o no salga. Así cara dura. Así como porque uno no... Claro. Desde que entráis, tu micrófono está prendido y todo lo que hablas puede ser utilizado en tu contra. Entonces yo así como... Yo no sé si esto irá a salir al aire o no, pero chiquillos, yo les digo así como... Estamos todos acá haciendo televisión. Ya. La gente que nos ve en la casa es nuestro público. Sí. Hoy día quien gane da lo mismo. Nosotros tenemos que hacer un buen show para el público. Muy bien. Y ustedes están así como peleando entre ustedes y no quieren hacer la actividad porque se pican por algo. No, pues está bueno, somos todos grandes acá. Estamos todos trabajando. Así que onda nos pone... ¿No? Y carácter y mientras voy diciendo eso, digo, ya me la tengo que creer nomás. Por supuesto. Sí, porque al principio lo voy diciendo y después no me la creo. Claro, porque... Porque sale la sonrisa y como... Claro, así como... ¿En qué momento me río? No, si me río no me pesca nadie. Y empiezo como a tritar la pera. Claro, entonces hay que mantener ahí. Obvio. Y yo así como, ya pues chiquillos, si esto además, si lo hacemos rápido, ustedes se pueden ir a comer y la cuestión, nos quedan este último juego, hagámoslo bien, disfrutémoslo. ¿Qué le dicen ahí? Ya bueno. Ya bueno, no. Ya, mamá, ya, dale, dale, sí, sí, sí. Y vosotros también dices, ya, sí, 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 ya. Ya, ya, sí, 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 hagámoslo. Ahí como que me los doy vuelta y después, o incluso me ha pasado que, de hecho, Nico ahora entramos, ¿cierto? ¿Sabían? No, sí sabíamos, sí sabíamos, sí sabíamos. Ah, ya. Bueno, Nico entramos, colaboramos, sabían. ¿Qué? Y un día estábamos recordando que en Tierra Brava ellos en estos mismos juegos, pues, él se enojó junto a Jonathan y hicieron así como, no, no le vamos a contestar ni una cuestión mal, Matías. Y llegaron y se levantaron todos y se fueron. No te puedo creer. Sí, pues me dejaron. ¿Cómo te sentiste ahí? Igual uno se siente mal, pues, si está ahí. Y ahí está más pollito, porque era de los primeros. Ay, pobre chico. Era como de los primeros, así como, de los juegos, yo así como, oh, ¿qué me está pasando? Como, imagínate acá, se levantan todos tus compañeros y se vayan. No, yo me pongo a llorar, no sé. Claro. Yo creo que por parte baja. Y además, así como, por otro lado, es como, porque siempre es una opción ponerse a llorar, pues. O sea, de hecho, la primera opción, así como, ¿qué hago? ¿Cómo me pongo a llorar? Y ahí uno dice, no, pues, si me pongo a llorar, pierdo al tiro cualquier... Por supuesto. Autoridad que podría tener eventualmente en el futuro, la pierdo ahora ya. La pierdo, oh. Entonces, yo me acuerdo que se fueron y yo así como, ¿se quieren ir? Ah, ya, equipo ganador, este de acá, bla, 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 no sé qué. Y bueno, pues, ya el otro día voy y ya están todos pidiendo disculpas al otro día. Ay, uy, pero espérate, ¿esto fue en tierra brava? En tierra brava. Ay, pobre sí. Y al otro día... ¿Y qué equipo fue el que se fue? ¡Di Baltino! No, porque estaban ahí, onda, hombre versus mujeres. Ah, ya, una cosa así. Entonces, yo me acuerdo que esa vez, Warren fue y ella me pidió disculpas, así como, oye, disculpa por mis compañeros que... Ah, noble, Warren. Después tú, o sea, yo después veía los monitores y estaban todas las mujeres como retando al hombre. Oye, viene el mati, ustedes no pueden tratar al mati así, porque no pueden ser sin respeto, él no viene así. Sí. Ellos mismos defendiéndome, ¿cachai? Entonces... Ay, pero te dio mucha pena. Ah. Porque tú eres sensible, pues, además. Sí, pero por eso te digo... Yo creo que también se empieza a cuestionar, mucha, tal vez no lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, como que no me ven como una autoridad, pero después de todo igual tengo que ser buena onda, entonces te cuestionas como todo lo que estás haciendo. Claro, y ahí es como... Por eso digo ahora que en ganar o servir ya tengo mucha más como confianza o entiendo más esto, porque son cosas que en el rol que si vienes de animador, no es como animar un programa normal, porque las cámaras están lejos, estás siendo grabado desde que entras a la puerta, tu audio, todo. Entonces, como he aprendido a no tomarme las cosas personales, porque yo entiendo que ellos están en un estrés heavy y que de repente, no sé, porque de repente uno mismo se explota o se descarga con gente que quiere. Claro. Y pasa seguido, ¿cachai? Sí. Porque uno tiene confianza y qué sé yo. Entonces, a veces entro, descargan conmigo y yo no me lo... he aprendido a no tomarme lo personal. Ay, qué bueno. Así como cualquier cosa me lo dicen y después como, ok, tienes ese problema, yo no tengo ningún problema con que tú no hagas la actividad. Ya. Aunque me estés diciendo todo esto, si quieres yo lo puedo conversar con producción y listo. A mí me da igual que tú quieras hacer o no la actividad, como no hay problema, yo puedo hablar con producción que tú no la quieres hacer, pero necesito que me respondas a mí de que por qué no la quieres hacer. Ya. A lo mismo si sí o si no, entonces ellos me dicen... Ay, no, no pongáis esa cara como de mucherito. Y ellos me dicen, no, ya, bueno, es que mira, me duele la guata, entonces no quiero hacer la actividad. Y yo les digo, perfecto, no hay problema, si no es la guatita, quédese acostado. Y después al ratito llegan así como ya, si igual voy a hacer la actividad. Pero es que ¿quién no va a querer hacer la actividad con el Mati si es tan re buena onda? Ah, gracias. ¿Quién no? ¿Quién no? Nadie, todos lo harían con el Mati, ¿viste? Oye, acá dicen, mira, a ver, a ver, a ver, escriben por aquí, se me fue por el comentario, pero escribían, Mati presidente de Chile, dice Diego Mota, ¿viste? Qué difícil debe ser eso. Mati alcalde. Quizás es más fácil. Pita, saludos al Mati de parte de una criatura de la taberna, dice. Eh, grande la taberna literaria, le mando un saludo a todos los del chat. A ver, si les duele la guata, al baño, dice Jotimba. A ver, a ver, a ver, ¿qué más escriben por aquí? Estamos leyendo los de Twitch también, los de YouTube. Mati alcalde, sigue, oye, sigue, sí. Oye, algunas preguntas es su oportunidad. Es su oportunidad, totalmente. Oye, yo te quiero seguir preguntando. Porque, por ejemplo, si me preguntan a qué huelen los participantes, huelen a gato mojado, todos. ¿Por qué a gato mojado? Así, a eso es lo que huelen. ¿En serio? O sea, pésimo. Pero son malos para la ducha, ¿qué onda? Es que lo que pasa es que no es que sean malos para la ducha, pero cuando les toca ser sirvientes no tienen agua caliente. Entonces, a veces, imagínate con este frío que has sacado. No, terrible. Y después de una competencia donde te mojaste, vienes respirado, pero cayó la noche. Y tenís que bañarte a la intemperie con agua helada. No, difícil. Entonces, claro, hay algunos que empiezan a, como en el balance, a ver, ¿qué hago? ¿Me quedo cochino? Claro. ¿O me baño y me refrio? Claro. Oye, que es que igual es eso. Pero es que tiene un olor a 1800. Sí, es como un olor a guardar. ¿Hay cachado cuando, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de repente de ir a una cabaña a la playa? Sí. Pero cuando va en los primeros días del verano, que es toda la cabaña encerrada todo el año. Totalmente, como olor a encierro, así. Así tienen. Como a humedad. A humedad. De hecho, cuando me vine, oh, ya puedo decir eso, ¿no? Bueno, me vine en el avión con algunos participantes. Totalmente. Traían el avión pasado a gato mojado. No te puedo creer. Espérate, ¿y quiénes son los más malos para la ducha? Los más malos para la ducha. No, mira, ¿sabéis qué? No puedo decir que nadie haya tenido mal olor. Pero lo que sí se comentaba adentro, porque a mí no me consta, era algo que cuando hacíamos la actividad a él lo molestaban. A Hosti lo molestaban con el olor a pata. Pero yo nunca lo comprobé. Entonces yo no sabía si lo molestaban porque a él le molestaba eso. ¿Ya? ¿O porque realmente? O porque realmente... Está fuertón de pata. Anda, fuertón. Mira, mira el recuerdo que sale aquí. Alejandra Soto dice, yo me acuerdo del Mati cuando mostraba el poto en la ducha cuando estaba en Trepadores. Saludos desde Paraguay. Y desde Paraguay. Oye, aunque la gente no lo crea, yo estuve en un reality. Sí, pues sí sé. Yo fui un participante de reality. Que duró poquito. Duró poquito. Pues, ¿sabéis qué? El otro día no estaba bien, porque yo salí de ese reality y ni siquiera vi una imagen. No te puedo ver. No, para mí eso había... como que no existió. ¿Ya? Entonces de repente como gente me preguntaba, ¿tuviste alguna en un reality? Sí, en el Trepadores. Y todo. Y ese... Es que no fue el canal de los reality. Y yo así como, no, es que no le fue tan bien, así que mejor. A todos se lo olvidó. Y el otro día se hizo viral una pelea mía, así que yo estaba con la Cami. Con la Cami Nachi. Estábamos juntas. ¡Tu Expo Lula! Sí, pues. Ya. Entonces ahí como que teníamos una pelea. Y se viralizó, pues yo lo empecé a ver. Y empecé a cachar que el reality estaba, bueno, en la aplicación de ese canal. Claro. Y también en internet y todo. Sí. Y empecé a ver algo y era bastante entretenido. ¡Mira qué lindo! Sí, como que eran otros tiempos nomás. Eran otros tiempos totalmente. Pero ¿sabís que yo gané ese reality? Sí. ¿Lo ganaste? Yo gané ese reality. ¿Verdad? ¿Y qué te ganaste? Dinero. No, ¿y cuánto dinero en ese tiempo? ¿Se puede decir esas cosas? Pero por supuesto, cuéntanos más. Porque es menos que el dinero que van a ganar en ganar o ser del premio. ¿Pero cuánto habrá sido? No, eran un equipo de cuatro y nos ganamos 40 millones de pesos. ¡Espectacular! ¡10 milloncitos cada uno! 10 milloncitos cada uno. Sí, espectacular. Más la ganancia, por supuesto, de estar en el reality. Por supuesto. ¡Mira qué güey! Sí, fue bonito. ¡Mira! Fue bonito. Fue bonito, sí. ¿Te meterías de nuevo un reality, o no? Imagínate, imagínate de repente así como que estás ahí compitiendo y te ganás ahí un premio en dinero. Me lo encuentro espectacular. Es bacán. Viajé y todo. ¿Y te meterías de nuevo un reality? Animar. Animar. Oye, vamos a hacer una dinámica. Ya nos queda poquito tiempo. Ha pasado volando, es impresionante. Pero te quiero leer unos comentarios porque de verdad que la gente está muy contenta porque estás aquí. Mira, qué lindo el Mati, muy simpático, escribe Emilia Moraga. Grande Mati, un seco, dice Nelly Barra. ¿Te cae bien Oriana, Mati? Pregunta. Sí. ¿Sabís que me cae súper bien Oriana? Me sorprendió. Ya. Fue una de las que me sorprendió cuando entré porque cuando supe a través de redes que venía Oriana y gente que me conoce o seguidores, qué sé yo, me decían, va a entrar Oriana. Onda, uh, cuidado, ojo, qué difícil que sea y bla, bla, bla y todo. Y yo entré con eso porque yo no había visto los otros reality donde ella había estado. Claro. Pero sí a través de redes sociales había visto como escenas de ella. Ya. Y claro, y dije, guau, qué genio. Fuerte el actor, sí. Qué genio, ah, histórico. Y de repente cuando la vi allá fue, no sé si es porque ahora además está más grande. Ya. Está más madura quizás, pero me pareció una persona como súper simpática, chistosa. ¿No era complicada para las actividades? Eh, no, ¿sabes qué? Que las actividades, aunque a veces no le gustaba algo, a regañadientes, igual la hacía. Igual la hacía, mira. Entonces eso era bacán porque así como, ay, pucha, justo me tocó hacer esta cuestión, pero ya lo terminaba haciendo igual. Ah, mira, ya. Entonces, para mí fue bacán eso. Y lo que sí, claro, cuando peleaba, peleaba y era cosa seria. Ya. O cuando exigía algo, era cosa seria. Pero, sin embargo, era simpática, ¿cachá? Entonces. Buena onda, sí, me imagino. Entonces, de repente era como, claro, te podía estar así como, como echando la foca quizás. Ya. Como peleando, pero a veces ocupaba palabras tan chistosas o gestos que de repente solo te da risa, ¿cachá? Y como, ¿cómo me enojo con eso? Es verdad. Mira, por aquí Nelson, Munita dice, Mati, eres lo máximo, crecimos juntos y estás guapísimo. Gracias. Fabiola Figueroa dice, el Mati es muy tierno, me encanta. A ver, ¿qué más escriben por aquí? Mati, ¿cuándo vuelve a invasión? Pregunta. Uy, estaría bueno. Sería bueno, ¿cierto? Todo me preguntan, sí. Me encantaría hacer un proyecto así. Estaría muy bueno. Uy, sería, pero genial. A ver. ¿Harías uno conmigo? Uy, genial, sí, obvio. ¿Sí? Yo te veía en invasión. ¿De verdad? Sí, pues, te veía con la Isa. Sí, pues. ¿Eries amigo de la Isa, o no? Sí. Sí. Isabel Fernández. DJ Isa, por si la quieren seguir. Ella es muy linda. Sí. Muy linda, muy simpática, muy liderita también. Está igual. Ustedes dos están iguales. Menos mal que no me dijiste, te veía cuando chica. Te veía. Yo te veía cuando chica. No te veía tan chica tampoco. Sí, igual un poquito, pero no tanto. Amigo, no te voy a cagar, no. ¿Veinticuánto tienes pita? Tengo veintinueve. Mira. Sí, veintinueve añitos. ¿Te veía? Me encantaba. Mira, el Mati, pura buena vibra. ¿Es sagitario, pregunta? No, es sagitario. Mi madre es sagitario. Ah, tu madre. Sí. ¿Ya? A ver. Pía, pregúntale al Mati por qué ella no dice chanananana. Chanananana. Lo que pasó es que antes, claro, eso salió por algo así como, salió algo espontáneo entre la Guaren y yo y quizás la Guapiruli, que se juntaban harto, entonces cuando yo entraba, siempre hacía sonido, les cantaba algo, y un día nací con el chanananana, y lo empezamos a hacer en todas las actividades, pero después pasó que ya casi al final de Tierra Brava, yo a veces decía, no sé, poner una actividad tres veces chanananana, una actividad que dura dos horas y media, y ponían los tres, entonces después ya me acuerdo los últimos capítulos de Tierra Brava, lo único que salía era chanananana, chanananana, entonces pues la gente empezó a poner, oye, córtala con el chanananana, onda, buena onda el chanananana, pero ya, ya demasiado, ya pues claro, entonces yo, cuando nos fuimos a grabar Ganar o Servir, todavía estaba Tierra Brava al aire, entonces nosotros ya llevábamos, por ejemplo, tres semanas de Ganar o Servir, cuando partió Ganar o Servir, y ahí terminó Tierra Brava, entonces la gente me decía, ya, vos mucho chanananana, entonces yo le dije, y ahora, Ganar o Servir, debería ser algo parecido, pero que no sea lo mismo, como, y ahí con los camarones, porque es chistoso, yo llegué allá a Perú, y todo, buena, chanananana, allá, allá yo soy el chanananana, ¿cachai? Y es como, chanananana, o voy pasando lejos, me hacen, y así, en la calle, ya, pues chanananana, entonces, allá fue como, oye, hay que hacer chanananana, pero no hagamos lo mismo al otro, entonces, ¿qué hacemos? Chanananana, 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 Estábamos buscando hacer como, como algo antiguo, pero de, como, chan, chananan, chan, chana, chan, 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 chananan, chanananana, chan, chan, chanananana, Allgo así queríamos hacer, y al final siempre le decíamos con distintas cosas, y no quedaban ninguna, y después cuando ya partió reality, la gente empezó a escribirme, no, Matías, ya no hacía el chana-na-na-na. Entonces, entre medio, así como en ocasiones especiales, normalmente, chana-na-na-na. Y todo. Ya apareció. Bien. Ya, Mati, querido, nos queda muy, muy poquito. Yo diría que unos 10 minutitos, nada más. De hecho, menos, ¿o no? No, ya cada anuncio se van al tiempo. Poquito, poquito, poquito. Ya, te vamos a hacer un par de preguntas rápidas, 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 de nuestra sección Sin Garbo Ni Elegancia. Sin Garbo Ni Elegancia, qué bueno. Así que tú, tú, o sea, la primera respuesta que se te venga a la mente, tú la dices, ¿ok? Ya. Así, rapidito, rapidito. Ahora, ¿él o la participante más conflictiva? Mariela. ¿Sotomayor? Sí. ¿Sí? ¿Conflictiva, sí? Ya, ok, perfecto, vamos a seguir. ¿A qué famoso te gustaría ver en el próximo reality? A... a Benny. ¡Oh, qué bueno, Benny! ¡Qué buen personaje! A Benny, sí, me gusta. Aunque, por ejemplo, este último reality se ha visto que ha estado marcado por una como energía juvenil. Sí. Creo que siempre una persona quizás adulta le entrega como otro camino a los participantes, como que es la persona sabia. Quizás en este era el papel que estaba haciendo Coca. Claro. Pero Coca como que se anduvo lesionando. Sí, se fue muy... Creo que Coca le jugó en contra que se empezó a sentir como solo. Esto mismo, pues de ser el mayor, yo creo que se sintió un poco como desplazado, sobre todo ya cuando se da cuenta que Gonzalo no va a ser participante, sino que va a ser un capataz. ¡Qué pena! Eso fue muy triste ese momento. ¡Ya! ¡Continuemos! Si hubiese sido participante, ¿qué chica te hubiese llamado la atención? ¡Oh! Difícil. ¿De Tierra Brava o de Ganar o Servir? Ah, es que tengo favoritas en ambos. A ver. Creo que en Tierra Brava, Guarín. Ya. Y en Ganar o Servir, la Yulia. ¿En serio? Sí. Yulita la encuentro linda. Bueno, Guarín también decía que tú eras su amor platónico. ¿Te acordáis eso? Algo. Sí. ¡Ay! No te hagas el Larry. Lo que pasa es que uno juega eso como... Pero no se puede pasar esa frontera, ni siquiera pensarlo. Obvio. ¿Cachai? Sí. Tú estás ahí pololeando, además. Tú estás ahí pololeando. Estoy enamorado. No, pero ahí. ¿Cuándo? Ahí, ¿cuándo? Estoy enamorado, estoy enamorado. Estoy enamorado. Pero ahí estás pololeando, ¿no? ¿Cuándo? ¿En Tierra Brava? No. Ah, oh. No, de hecho, ahí estaba atravesando por un duelo. Corazón roto. Sí. Ay, amiga. Estaba atravesando por un duelo. Salgamos de ahí. ¡Ya! ¡Déjate! ¡Vamos, vamos! ¡Siguiste pregunta! ¿Has recibido ofrecimientos de la televisión peruana? No, me encantaría. ¿Ya? Pero no, aún no. ¿Te gustaría radicarte ahí? Ya tengo, ya soy residente de Perú. Saqué mi carnet. No te puedo creer. Sí. Mira. Sí. Ya. Qué bueno. Voy a cumplir casi, a ver. Bueno, igual me vine para acá tres meses, pero ya en Perú he estado como nueve meses, más o menos. Nueve meses. Pero no has hecho algunos contactos con algunos ejecutivos, considerando también la alianza de Canal 13, de Cooking con Latina. Sí, de hecho, muchas personas que trabajan en el reality, trabajan haciendo otros programas. ¿Ya? ¿Ya? Eh... Misceláneo y de entretención en Latina. Ajá. Claro, hemos estado, hemos hablado, algo así, pero de momento es como estoy embarcado en este proyecto y espero que sigan creciendo lo que le sale también a este canal, que es hacer reality. El canal de los reality, por supuesto. Entonces, estamos con todas las ganas de seguir creciendo y haciendo más de estos proyectos de telerrealidad que me gustan bastante y ojalá poder estar en todos. ¡Uh, me encanta! Ya, personaje más incomprendido de ganar o servir. ¿El más incomprendido? Me acordé de la canción. Incomprendido. Es que yo creo que ahora, actualmente, lo que ustedes están viendo en pantalla, el más incomprendido es en la y es Camila. La más incomprendida. ¿Sí? Porque nadie la entiende. De verdad. Pero tú la entendías. Yo la entendía. ¿Y se llevaban bien? Súper bien. ¿Sí? Sí, pero te digo que ella es incomprendida porque para sobre todo las personas que no tienen reality en el cuerpo, era más incomprendida aún, pero igual se vuelven incomprendidos como Luis Mateucci, Oriana. Porque saben tanto de reality que juegan, son el mejor jugador de reality. Entonces, de repente, yo me sorprendía que ellos se dedican a tirar bombitas, por ejemplo. Ya. A veces ni siquiera están enojados, solamente se dedican a tirar bombitas. Y yo cuando aprendí eso, dije, ah, no, yo no me tengo que enojar con nadie acá, porque, claro, realmente yo veía a Luis Mateucci pelear así, con alguien así, se daba vuelta y me cerraba el ojo así. Y yo, no. ¿Estás actuando? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo? Hasta yo me la creí. No, y de repente solo se dedicaba a eso, como por ejemplo, a Pangal decirle todo el día, Kiko, Kiko, eh, Kiko. Como la canción, te queremos, Kiko, te queremos. Entonces, imagínate, ya cuando en la mañana te vienen diciendo Kiko, y ya lo aguantáis, pero ya cuando es la hora de once y ya te han dicho tres mil quinientas treinta y cuatro veces Kiko, te enojáis. Te picáis, por supuesto. Luis Mateucci es especialista en eso, en como en comerte la cabeza, aunque sea gotita, gotita, pero él sabe que quizá hoy día no, pero en tres días más vaya a explotar. Sí, posiblemente. Y él va así, Kiko, Kiko, Kiko. Él incluso dijo que la única manera de ganarle a Pangal era provocándolo para que él le pegara. Imagínate, pues, y eso es parte de definir un personaje dentro del reality, pues, como de, siendo qué jugador puedo ganar este reality, y Luis Mateucci tiene bien claro y definido que él puede ganar el reality quizás comiéndole la cabeza a sus adversarios, pues. Y lo logra, po. Lo logra. Y lo logra, porque después Pangal está lejos y se enoja y quiere ir a pegarle. Sí, es que yo cualquiera se picaría. Y ahí entremedio. Yo también me picaría. Y además, entremedio ahí llega y Luis se pone a llorar. ¡Uuuh! Y no, y entonces más rabia le da a Pangal. Y uno no sabe si está actuando, si es real, si es genuino. ¡Oh, ya! Oye, yo ya te hice esta pregunta. ¿Ya? ¿Volverías a ingresar un reality, pero ahora tiene un valor agregado? Con tu ex. ¿Con tu ex? O sea, no, creo que no. ¿Te imaginas? No, pero ¿volverías a ingresar un reality, pero por ejemplo, uno mexicano, donde tú vayas a tener una vitrina asegurada que te pueda abrir puertas como animador? ¿Lo harías o no? Si fuera animando, sí. No, no animando como participante. No, no creo. ¿No? No, no creo. Aunque capaz que te abra puertas, ¿no? Es que creo que hoy día tengo que hacer todos los proyectos que me acerquen a mis metas, que son seguir animando. Totalmente. Entonces creo que estando acá en Canal 13, trabajando en Ganar o Servir, es como de momento la mejor oportunidad que me lleva a este camino, a mis metas, a mis sueños. Última pregunta. Última. Última, última, porque ya tenemos que cortar. ¿Quién gana el reality? ¿Quién gana el reality? ¿La botota? No, 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 no. Se me salió. Es poeta, se me salió. Última pregunta. ¿Te ves animando el festival de Viña del Mar? Sí, vos. Sí. Mati, Mati, Mati. ¿Es tu sueño? ¿Ah? ¿Es tu sueño? Sí, es una de mis metas. Ay, mira. Ay, mira.